Hola, Mati. Antes que nada, tu discurso fue muy motivador y pues muchas gracias por dar tus palabras. Yoriqueta, ahorita que tocaste el tema de la asignación de los recursos del Estado, se corre el rumor más o menos de que el PRI está dispuesto a hacer todo pues para ganar, incluso robarse las elecciones. ¿Tú qué piensas sobre ese tema? Que no nos vamos a dejar. Gracias, es un primero que viene del recorrido. No nos vamos a dejar. La verdad, lo que sí necesitamos es que, como les decía, el día de la gente, ustedes mismos, hagan una lista. Y esto es bien fácil y lo he hecho en todas las campañas y funciona. Hagan una lista. 20 personas. Entre amigos, vecinos, familia. Y ese día, estarlos así literal, fregando. Yo eso hago, estoy con mis amigas. Ya fuiste a votar, ya fuiste a votar, ya fuiste a votar. Ay, no he ido. Apúrate porque ya van a cerrar la casilla, no puedes dejar de ir a votar. Entonces, si cada uno de ustedes y corren la voz de que cada persona tenga 20, vamos a tener una muy buena votación. Otro tema que no comenté antes y que también es bien, bien importante, el tema de tratar de convencer a la gente de no diluir el voto. Al PRI le conviene diluir el voto. Si hay gente que vota por Morena y que vota por, no sé, los otros candidatos independientes que hay, se diluye el voto. Y es más fácil que esa diferencia que haya la roben el día de la elección. Entonces, es por eso que aquí no debe de haber otros partidos. Tenemos que convencer a la gente de que no diluya el voto. Eso es importantísimo. Y como te decía, la listita, 20 personas que me comprometo yo a estarles hablando todo el día hasta que vayan a votar. Gracias.